¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? Aquí como siempre te traigo la última actualización del WhatsApp Plus, en este caso el WhatsApp Plus de HeyMods, en su versión 15.60.1. Bueno, ya que el otro desarrollador de WhatsApp Plus, o sea AlexMod, aún no nos saca una nueva versión, y por ahora va en la 10.00, que también te dejo en la descripción del video, porque también está muy bueno. Y bueno mi querido rufiancito, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, te recomiendo que veas todo, pero si ya sabes muy bien cómo instalarlo, sin perder tu copia de seguridad y tus stickers, pues bien, anda, saltéate el video nomás. Pero si no estás seguro, pues mejor que te veas el video para que no te equivoques y no tengas nada que lamentar. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, es crear una copia de seguridad, y aquí viene una observación. Si ya tenías la versión Plus, ya sea de AlexMod o la de HeyMod, no hay problema. Solamente creas una copia, vas a chat, y luego creamos una copia, nada más. ¿Eso está bien? Pero si eres primerizo, yo te voy a guiar paso a paso, ya que para la versión normal de WhatsApp Plus, tenemos que hacer algo más. Recuerda que WhatsApp Plus solo va a reconocer la copia de seguridad de tu dispositivo, no la de Google Drive. Por eso, si tienes el WhatsApp normal, primero tenemos que ir a ajustes, luego vamos a la opción de chat. Y en copia de seguridad, debemos asegurarnos de poner Nunca, en donde dice Guardar en Google Drive. Así cuando creas tu copia de seguridad, se va a guardar automáticamente en tu dispositivo, y no en Google Drive. De hecho, puedes comprobar que se creó una copia local, porque aquí dice la hora y fecha en la que se acaba de crear. No olvides verificar esto, y todo estará bien sabrosito. Yo no quiero perder mis stickers, ¿qué debo hacer? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí, qué buena pregunta, chiquitín. Lo normal es que no se pierdan los stickers. Pero si no te quieres arriesgar, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a crear un grupo de WhatsApp, y solo agregas a una persona. Y una vez que ya la agregaste, ahora solamente la vamos a eliminar, y te vas a quedar solito en el chat. Ahí ya podrás copiar todos tus stickers, y también en este grupo, si deseas, también podrás agregar todos los documentos. Incluso te puede servir como agenda, o apunte para tus tareas diarias. ¡Qué trucazo! Y ahora sí, mi querido rufiancito, vamos a desinstalar el WhatsApp normal. Pero no es como desinstalar por desinstalar, obviamente. O sea, no lo vayas a desinstalar así, de la forma convencional. Ya que tal vez, archivos o carpetas temporales aún permanezcan instaladas. Es más, te va a ocupar espacio, papá. Entonces, para desinstalarlo correctamente, vamos a tener que desinstalarlo desde la Play Store. O sea, vamos a entrar a la Play Store, y escribimos WhatsApp. Y luego, entramos, y le damos a la opción, desinstalar. En el primer comentario, te dejo el enlace para que descargues este WhatsApp Plus 15.60.1. Aquí podrás descargar el WhatsApp Plus de HeyMods, y de regalo también, la última versión de WhatsApp Plus de AlexMod. Muy bien, premios dobles. Doble, en realidad premio múltiple, porque también te dejo todos mis temas personalizados de WhatsApp Plus. El cual incluye estilo iPhone, estilo femenino, aesthetic, animes, videojuegos, superhéroes, y muchos otros temas que ustedes me andan pidiendo. Yo vengo del futuro, y no me sale la versión 15.60.1, sino otra versión de WhatsApp. Toma tu dislike. Ay señora, ya le dije que actualizaré el enlace, para que siempre ande actualizada. Y si es la primera vez que instalas el WhatsApp Plus, te va a pedir que des los permisos respectivos al Google Chrome, para instalar aplicaciones de origen desconocido. Entonces damos a configuración, confiar en esta fuente, y vamos a esperar los segundos que nos pide para poder hacer el cambio. Y ahora, todo el proceso de instalación del WhatsApp Plus, es exactamente normal que tu WhatsApp normal. Y como ves, si te reconoce la copia de seguridad que creaste. Inclusive te permite hacer una carga de una copia de seguridad que tengas desde Mega. Pero lo que si vamos a ver al final, es que WhatsApp Plus nos tiene un tutorial. Lamentablemente este tutorial está en inglés. Pero no te preocupes, que te voy a explicar algunas cosas interesantes que se pueden hacer. Una vez que termine la instalación, te va a preguntar cada que tiempo quieres guardar una copia de seguridad. Obviamente lo vamos a dejar en nunca, ya que WhatsApp Plus no accede a Google Drive. Y ahora que ya instalaste el WhatsApp Plus, solo queda explicarte como poner los temas. Y además, como ver las historias eliminadas de tus contactos. Tal vez, es posible que no veas tus contactos, y solo veas su número telefónico. Lo cual es peligroso, porque tal vez no sepas con qué ganado estás hablando. Eso no me lo esperaba. Bueno, esto puede ocurrir, porque WhatsApp Plus no habilita los permisos automáticamente. No te olvides que el nombre de tus contactos está guardado en tu cuenta Gmail, o tu teléfono. Y WhatsApp no los va a poder leer desde ahí, ya que no tiene los permisos activados. Así que vamos a configuración. Y vamos a buscar la opción de aplicaciones. Y en aplicaciones vamos a buscar WhatsApp Plus. Vamos a permiso, y ¿qué crees? Le vamos a dar todos los permisos. Permisos a teléfono, a contactos, a cámara, micrófono, y todos los permisos que ya tiene el WhatsApp normal. Y de ese modo, WhatsApp Plus ya podrá leer el nombre de tus contactos desde el Gmail, o desde tu teléfono. Lo cual tal vez demore un par de minutos por la sincronización. Y como ves, ya se pueden ver los nombres de tus contactos. Y una de las cosas que mucho molesta, es cuando te sale en la parte de abajo un mensaje que te dice que tal contacto está en línea. Lo cual puede ser muy molesto, y yo personalmente también prefiero desactivarlo. Para eso vamos a configuración de WhatsApp Plus. Luego escogemos la opción, pantalla de inicio. Y en pantalla de inicio, vamos a escoger la primera que dice, deshabilitar el brindis de contacto en línea. Y ahora sí, ya no te va a aparecer ese mensajito de contacto en línea, que a veces es bien incómodo, la verdad. Pero si no me acostumbro al nuevo WhatsApp Plus. No hay problema, mi querida otaku. Solo crea una copia de seguridad, y luego desinstalas el WhatsApp Plus. Y vuelves a instalar el WhatsApp normal. Muchas gracias José Matsu, toma mi dinero. Y aquí no hacemos eso. Y te cuento algunas de las características de este WhatsApp. Por ejemplo, puedes ver las historias borradas. Y como ves aquí, WhatsApp Plus te avisa que publicaciones o historias han sido borradas. Pero igual tú la puedes ver. Y no solo eso, también puedes descargar las historias. Las historias normales o incluso las historias que han sido borradas. Ya sean fotos o videos. Ah, y para terminar. Para poder tener estos temas personalizados y animados, debemos hacer lo siguiente. Tendríamos que ir aquí, a los tres puntitos. Vamos a configuración de WhatsApp Plus. Y luego nos dirigimos aquí, a tienda de temas. Vamos a ver dos tipos de temas. En línea y local. Los temas locales son temas que están para escoger y aplicar nada más. Hay infinidad de temas, la verdad, un montón. Si, por ejemplo, tú quieres un tema, solamente lo seleccionamos y en la parte inferior lo aplicamos. Estos serían los temas que están ya guardados en tu dispositivo. Pero si quieres temas animados, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente entramos a los tres puntitos. Vamos a configuración de WhatsApp Plus. Y entramos a tienda de temas nuevamente. Estos temas animados, para poder ser usados, primero tenemos que, por ejemplo, a ver, seleccionar uno de ellos. Y como ahí dice, tenemos que compartirlo con siete personas o con cinco grupos. Voy a compartirlo aquí en grupos que yo mismo he creado. Y donde estoy solo, la verdad. Grupo para documentos de YouTube, grupo para memes. Una vez que lo hemos enviado, nuevamente entramos a configuración, tienda de temas. Y al escoger el tema, ya está habilitado para descargar. Hacemos clic en descargar. Esperamos a que el archivo se descargue. Y listo. Ya podemos visualizarlo. Ya está el tema aplicado en nuestro celular. Y así para cualquiera de estos temas personalizados. Pero te soy sincero, los que has visto que yo he aplicado en mi video, obviamente sí. Pero hay temas, sobre todo algunos antiguos, que al parecer se cuelgan al momento de descargar. Pero igual tienes más de 10 temas animados listos para descargar. Y muy buenos, la verdad. A mi opinión, si bien este WhatsApp es el más animado, algunas animaciones pueden dificultar el leer el nombre de los contactos y los mensajes. Aunque es el más vistoso, sí. Pero si lo que buscas es una instalación fácil, una buena estabilidad y estilos personalizados, entonces te recomiendo el WhatsApp Aero o el WhatsApp Plus 10.00 de AlexMod. El cual también te dejo en el primer comentario para que lo puedas descargar. Y la verdad, es mi mod de WhatsApp favorito. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido.